El INTA Ceres desarrolló una extraordinaria jornada sobre el cultivo de sorgo en un campo en cercanías de esa localidad. El técnico Danel Leiva, que trabaja en ese campo, nos comentó del por qué utilizan el sorgo en planteos agrícolas. Somos productores agropecuarios, estamos hoy ubicados en la localidad de Ceres. Nuestra trayectoria es, bueno, yo soy la tercera generación de productor agropecuario, vengo vinculado siempre a la rama agrícola. En sus inicios fue como asesor en lo que era agricultura de precisión, para lo cual tenemos una empresa dedicada al asesoramiento y al acompañamiento. Se llama Geoagro, la cual, bueno, tenemos oficinas ya instaladas formalmente en la localidad de Ceres también y atendemos todo al NOA, NEA. Y bueno, de ahí cada vez dándole más atención, porque realmente es uno de los hobbies barra pasión, la producción. Y bueno, en este caso el sorgo lo empezamos a ver de forma muy interesante por varios aspectos, entre ellos técnicos, comerciales, agronómicos, como quiera ponerlo. Estos suelos son suelos clase 3, 4, con lo cual veíamos que es interesante la producción para mejorar suelos, para recuperar algunas áreas, pero queríamos ponerlo en competencia con el resto de los cultivos, como por ejemplo un maíz. Entonces esta producción está hecha con siembra variable, con fertilización variable, o sea, una buena tecnificación y un buen planteo técnico también, en el cual estamos aprendiendo. Es una receta que hay que ajustarla como en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, en este caso un año muy particular creo que nos hace aún poner más el foco porque, bueno, toda la zona estamos sufriendo una presión alta de chicharrita y veremos si espiroplasma o no hace su efecto. Con lo cual para el sistema a futuro que estamos planteando de la próxima campaña le vamos a prestar mucha atención a este trabajo que estamos haciendo en conjunto con INTA para ver cómo se comportan estos materiales y de esa forma poder ya vincularlo y ponerlo en el planteo en la próxima campaña nuestra, ¿no? Lo que es chicharrita de maíz, hay los lotes de nuestra zona y región, tienen mucha presión, con lo cual yo creo que veremos un poco a futuro, o sea, en inmediato que es julio-agosto cuando cosechemos cuál es el impacto generado en el cultivo de maíz. Entonces, repasando un poco los beneficios técnicos agronómicos que vemos, es en un planteo de suelos con alguna limitante, el sorgo le vemos una ventaja, siempre y cuando con un buen manejo y gastándole dinero que es, en este caso como yo mencionaba, fertilización, un buen material y demás. Después viene acompañando precios, o sea, incluso en precio en el mercado lo viene sosteniendo hasta por encima del maíz y, bueno, el tema de enfermedades que yo mencionaba de lo que es chicharrita de maíz respecto a sorgo que no lo afecta. En el caso de, es una gramínea y creo que es muy interesante incorporarla en el planteo de rotación, ¿no? En el tema de sequía, bueno, nosotros son campos normalmente con una tendencia un poco más baja, este lote no lo afectó tanto porque el régimen hídrico desde noviembre hasta lo que vamos de febrero, que ya está finalizando, llevamos más de mil milímetros acumulados, pero también tiene una ventaja, hemos visto otro año que la recuperación del sorgo respecto a maíz frente a una sequía es con una ventaja. Yo, un comentario también importante, que a veces en el análisis este técnico y agronómico hay ventajas que, por ejemplo, nosotros somos productores que nos prestamos servicios a nosotros mismos y esto está sembrado en noviembre, con lo cual liberás la maquinaria, liberás lotes antes, lo sembrás, no se te junta todo con una siembra muy concentrada en diciembre, para la cosecha exactamente lo mismo, nosotros tenemos cosechadora, con lo cual también nos beneficia en ir fragmentando en el tiempo el uso de la maquinaria y la liberación de lotes. La idea futuro respecto a una rotación para la campaña próxima, que sería la 24-25, es sin lugar a duda el porcentaje de maíz bajarlo, nosotros somos una empresa que normalmente hacíamos el 50 y 50, 50 maíz y 50 soja, con lo cual va a haber una disminución en el porcentaje de maíz, que va a ser reemplazado en su mayoría por sorgo y otro porcentaje por soja. Respecto al sorgo y la ubicación geográfica y las posibilidades agronómicas que tenemos en la zona, bueno, yo les aclaré al principio que estamos en una región de transición, no somos centro y tampoco somos NOA, digamos, productivamente, y son suelos clases 3, 4 y 5 también, te podría decir, áreas, este es un campo que tiene un bloque de 300 hectáreas y tiene riesgo de anegamiento en un 20-25% el lote, el campo, entonces yo creo que en ese contexto el sorgo es una buena alternativa y bueno, el desafío que tenemos los productores y creo que los técnicos también es invitarlos a considerarlo, a darle una oportunidad, yo creo que los materiales vienen evolucionando en tecnología, en incorporación, el tema de manejo de malezas, el tema de insectos, vienen las empresas, los semilleros que van a estar hoy presentando acá, hay materiales muy interesantes y después por otro lado, nosotros como productores tenemos que ser conscientes que si nosotros le damos condiciones y lo ponemos en competencia con una forma de producir respecto a un maíz, creo que también es competitivo el material y bueno, nosotros hoy estamos presentando el primer caso de manejo de sorgo variable con nuestra empresa que es Geoagro, que bueno, creo que también es invitarlo a sumar lotes y ganar experiencia en ese sentido. Ya volvemos en instantes con más Campo Abierto. ¡Gracias! ¡Gracias!